Guardián, maestro, embajador musical y leyenda. Así se recordará a Guillermo Ayoví. Este esmeraldeño pasará a la historia de nuestro país por su extraordinaria habilidad para construir y tocar la marimba. Este instrumento africano que le sonaba libertad, que llevaba en la sangre, al cual protegió y le dio un valor que trascendió nuestras fronteras. Verlo tocar era alegría, ritmo, pasión y, por supuesto, memoria. Tras su partida, queremos rendir un homenaje a Papá Roncón. Mi nombre es Guillermo Arcadio Ayoví Erazo. El corazón le sonaba a marimba. Llevaba por nombre al pez de agua dulce. Su corazón bailaba entre risas y poesía. Sus cuentos eran de libertad. Así era Papá Roncón. Este icono del folclor afroecuatoriano falleció el pasado 30 de septiembre y por un momento se guardó silencio. Pero enseguida volvieron, y con más fuerza, la música, las anécdotas, la leyenda. El nombre Papá Roncón justamente nace porque él era el mano derecha de Papá Lucho. Papá Lucho era un hombre grande, mayor, que tenía a cargo las cuadrillas en los trabajos ahí en Borbón, en la madera, en la atagua, en el banano, qué sé yo. Y el ayudante, el mano derecha de Papá Lucho era Guillermo, como se llamaba en ese entonces. Pero él tenía un apodo que le pusieron ahí en la cháchara de amigos de jóvenes, que era Roncador, porque él con su familia, su padre, vendían pescado, guacuco, sábalo, barbudo, lo que se pescaba de agua dulce. Y uno de esos pescados le decían Roncador. Y Papá Lucho ya no está. Entonces empezaron a decirle a él, papá. Y de Papá Roncador, como que se fue transformando en Papá Roncón. La marimba nunca dejó de sonar en la casa de Papá Roncón. Era un llamado al origen, un retrato de su pueblo, un recordatorio de libertad. Ese es el recuerdo que tenemos de él cuando lo visitamos hace 12 años. La marimba, para mí, como afro que soy, es, podemos decir, es como un patrimonio nuestro. Para mí, la marimba, esa música la llevamos nosotros en la sangre. Cuando nosotros oímos la marimba, el bombo y el cuñuno, sentimos algo que nos conmueve. Porque cuando fueron esclavos, quien los sacó de esas cadenas, que rompió la cadena de esclavitud, fue la marimba. Cuando el negro se reveló. Entonces, por eso, todo negro, cuando oía el pum pum del bombo, se pone alerta, porque eso es lo que los sacó de las cadenas que teníamos aquí amarradas. Papá Roncón y su familia formaron a centenares de músicos, generaciones enteras que encontraron en él, un guía, un maestro, un ejemplo. Así lo recuerda uno de sus discípulos y amigos más cercanos, Lindbergh Valencia. Papá Roncón era un hombre estricto en la música, pero en la vida común y normal de compartir, él era, lo que decimos, carismático. O sea, era un hombre que facilito le caía bien a la gente, tenía esa sangre dulce, como se dice, el carisma. Todas las puertas las tenía abiertas. De hecho, todo el mundo lo quería Papá Roncón porque, primero, que el que llegaba a Borbón encontraba la embajada ahí, la sede, la embajada borboneña. Entonces, ahí lo buscaban para que les guíe y les acompañe a excursiones al río Cayapas, a Alonso, al Santiago, a comunidades campesinas. Además que él era músico que tocaba guitarra y los que querían echar serenata a las enamoradas lo buscaban a papá, para que toque la guitarra y cantarle a su novia. Creo que era de esas personas que, como que a todo el mundo le cae bien. Y además había una razón, porque él era eso, generoso, tenía apertura. Si llegabas con tu carpa, de estas que ahora se usan de campo, y en su sala tu armabas tu carpa y para él, ahí, acomódate por ahí. Así era Papá Roncón. Papá Roncón trascendió a su natal Borbón, a su provincia y a su país. Su música llegó a escenarios internacionales y su trayectoria fue reconocida con el premio Eugenio Espejo en 2011, el premio cultural más importante del país. Hoy vive con más fuerza que nunca en sus alumnos y en todos quienes comparten sus enseñanzas. Papá Roncón nunca tuvo reparo en fusionar su marimba con la Orquesta Sinfónica Nacional. No tuvo problemas en hacer con rockeros, con pasilleros. Es decir, siempre estaba como hermanándose con su música en relación a otras sonoridades. Y era justamente por esa forma de no tener, de no cerrarse. Entonces, creo que la apertura y la forma universal de pensar de Papá Roncón es un legado que nos queda. A veces falta que nosotros como pobladores reconozcamos a nuestros valores culturales. Porque los trabajadores culturales o los artistas, la gente que cultiva el arte, la música, la poesía, la danza, tiene un aporte a la formación social, a la construcción social, a la formación humana, que es intangible. O sea, como no es visible. Entonces, qué sé yo, pues siempre lo ponemos como una forma de graficarlo. Si la autoridad de turno hace veredas, carreteras, a calles, adoquines, edificios, todo el mundo los ve y los aplaude porque ve la obra. Pero hay personas que toda su vida se pasan haciendo obras que no se las ve, pero que sí se las siente. Entonces, como que a esas cosas intangibles no les damos el gran valor, el real valor. Y un ejemplo es Papá Roncón. La herencia de Papá Roncón se encuentra más allá de lo material. Su legado se escucha, se siente, se goza y se baila. La marimba, la poesía, los cuentos y los chistes. Eso es el legado que voy a dejar para las nuevas generaciones. Salmo 8XL. Salmo 8XL. El marimba, la marimba, la marimba, la marimba, la marimba.